En Colombia ha habido varios procesos de paz. Los niños y las niñas fueron totalmente invisibilizados siempre. El país no tiene conciencia de lo que implica para un niño o una niña haber pasado por la guerra. Vemposte es una apuesta por la que reivindica el derecho de los niños y niñas a ser sujetos. Aquí no hay ni hay vigilancia ni nada. O sea, el que quiera salir, sale y listo, ya está. Por Vemposte en estos 40 años ha pasado muchísimo, muchísima gente. Y nosotros tenemos uno de los principios que dice que los niños y las niñas son sujetos de derechos y nunca objetos de asistencia. Aquí, por ejemplo, no verás educadores. Estamos algunos adultos, pero que hemos llegado de niños al proyecto y que de alguna forma se convierte, este es un proyecto político. Desde acá, pues, bien, porque todo el mundo lo sabe entender a uno, lo ayudan a uno para adaptarse acá. Cuando estamos todos, las hacen a las 6 de la mañana para levantarnos todas las muchachas, nos bañamos. Después estamos todas listas y hacemos todas limpiezas. Después vamos al colegio, duramos de 7 a 12 del día. Si un niño tiene hambre es que le están robando el derecho a la comida. Si un niño no tiene familia, le están robando el derecho a la familia. Y a partir de ahí, cualquier propuesta pedagógica tiene que orientarse a la restitución de derechos. Es un proyecto que surge en España y llegamos a Colombia hace 40 años trabajando con un circo. El tema que estaba más en auge y que más impactaba eran los niños de la calle. Fuimos conociendo la realidad del país y nos fuimos dando cuenta, concretamente, que la mayor demanda estaba en garantizar los derechos de los niños y las niñas que eran víctimas de la situación de conflicto armado. Desde un principio se hace una discusión de hasta cuándo va la responsabilidad del gobierno con estos niños. Cuando dejan las armas es todo un proceso que hay que construir en el país. Por ejemplo, en Buenaventura estaba desapareciendo mucha gente y no sabía qué pasaba con ella porque no aparecía. Y se descubrieron casas de pique donde descuartizan a la gente. Hace poco aparecieron dos niños de 13, 14 años que estaban operando en las casas de pique. La sociedad colombiana hoy en día aún no habla mucho sobre estas crianças. No está preparada a aceitarlas, a entender que son realmente víctimas. Tenemos casos de niñas víctimas de trata de personas de esclavitud sexual por un grupo paramilitar que fueron reconocidos como víctimas. No tengo comunicación así con mi familia. Muy ametrosa. Todos dicen que yo soy la excepción. En ningún momento miramos a ver si hay espacio o no hay espacio. Lo sacamos inmediatamente. Nos importa concretamente que haya una conciencia de riesgo por parte de la familia y que el niño y la niña quieran venir. El país pasó por elecciones, ¿no? Mesmo que muchas personas no estén de acuerdo, el país votó por la paz. No, no creo, porque hay muchos conflictos y no creo que hagan un paz porque nunca van a terminar la guerra, nunca. Entonces no creo. O sea, son niños que llegan con imaginarios de la guerra y cómo reconstruir esos imaginarios dentro de una propuesta de país distinto. Después de 60 años de guerra, los millones y millones de víctimas que hay en el país, ¿qué van a hacer con los 3.000, 4.000, 5.000 o 6.000 niños y niñas que salgan de la guerra? ¿Qué va a hacer el país con ellos? Gracias, Señor? Gracias. Amén.